ahhh ahhh hmm ahhh ahhh ok, agarro, agarro agarro y ahi voy para abajo ahhh en serio estos juegos llenan a desesperar pero, son divertidos pero llenan a desesperar ahhh 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 ok, ok, ok esta cosa se esta columpiando y con esto no me voy a morir pero a fuerzas tengo que agarrarlo mmmm ah y ahora que? no no ok, vamos por allá ohhhh oh, tiempo con la luz cambian ok, no me voy a dar cuenta de eso pero, estan cayendo cosas de vez en cuando no ok, aqui no me controla bueno me sigue controlando, me sigue controlando ok, esto es peligroso nooo, nooo, brincantes de tiempo ahhh, por favor no aparezcas hasta arriba que supongo que si porque es como ah no, eso gracias juego, gracias y ahora, y ahora, y ahora ah la luz, la luz, la luz pero brinca, 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 brinca nooo hmmm, aqui no tengo idea como hacerla vamos vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos ah pam 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 pero no puedo ah estoy subiendo el nivel del agua pero no puedo hacer nada ah al menos que tenga que irme hasta el otro lado pero porque no puedo brincar obviamente si creo que me tenia que ir del otro lado oh nooooo pero ahora como me volteo ahora como me volteo me puedo voltear ahhh ah que entonces me voy a quedar esperando a que se levante todo el nivel del agua del paredes al paredes no, 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 no no, pero no me puedo quedar parado como Ok, necesito luz Necesito luz Y la luz está hasta allá Pero no voy a hacerlo más o menos Ah, no es cierto, me puedo quedar en las escaleras El tiempo que quiera Ok Ya Ya Entonces aquí me quedo No, 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 sube, sube, sube Como podio estos gusanitos No esperaba hasta que la libre de todos los picos estos Pero si brinco en el pico No, no, no Ah, grave error, grave error Se me olvidó, eso no Cáncer cerebral, leucemia, ya, hasta cervical, ah, imbécil, ok, vamos, vamos, ahí está, luz, 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 luz clarita, luz clarita, ok, a ver, un chiste, un chiste, ok, si mientras se sube esta madre, un chiste, está una pareja con problemas económicos, y es como que la mujer le dice a su pareja, al hombre, le dice, no, vas a tener que dejar de comprar cerveza, y el tipo es como que, ¿por qué? porque son mucho gasto, y es como que no lo necesitas, y le dice, bueno, está bien, amor, está bien, y después de un mes ve el estado de cuenta el hombre, y ve que la mujer compró 60 dólares en maquillaje, entonces el hombre le dice, hey, ¿qué no se supone que llegamos a dejar de hacer compras innecesarias? y así como que, ok, digo como que, que muchos les decía, perdón, a no consultar el follo, a la vez, con tan un chiste, y la mujer dice, pero necesito el maquillaje para verla hermosa, y el vato, pues para qué crees que era la cerveza, tan tan tan, sí, ese era el chiste, perdón, perdón si estuvo malo, pero a mí me gustó mucho, nada, aquí no hay nada, ¿qué le dijo una uva verde a una uva morada? respira pendeja, se va en adelante, va a ser let's place y con tan chiste, estúpidamente, bueno, ya, vamos a jugar, ese de la huella es bien viejo, ok, ok, las tejas esto me ha matado, eso, a ver, ok, vamos de nuevo, brinca, eso, ¿y ahora? ¡Gracias! 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 Creo que en todos los obstáculos me muero, no hay ninguno que la libre a la primera. ¡Gracias! ¡Hotel! ¿Ok? ¿Electricidad? ¿Está peligroso? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. No hay manera que sobre... No hay manera que poder brincarlo, pero no sé por qué lo dicen. Entonces, supongo... Por aquí arriba, pero... Esto eléctrico me acosa. ¡No! ¡Gracias! ¡Wow! No, no va a alcanzar. ¿Cómo? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Pensé que iba a meterse un esconditer secreto. Esconditer, eh. Esconditer secreto que vamos a grabar. ¡No! 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 ¡No!